Efectivamente seguimos en el tema que pudimos conocer en la víspera y la información a la que tuvo acceso nuestro equipo periodístico ratificada por el gobernador provincial de San Antonio, Alfredo Nebreda, en el sentido de que la empresa propietaria de la construcción del casino y del mall en el centro de San Antonio habría pagado ya la primera parte de una indemnización a personas que dicen representar a los empresarios y dueños de restaurantes de la caleta. Hablamos de un monto total de 18 millones de pesos, ya se habrían pagado durante el mes de enero 8 millones y quedaría una remesa de 10 millones para el mes de febrero. Está en el estudio Ana Olave quien es vocera de los dueños de restaurantes de la caleta, tuvimos la posibilidad de conversar con ella inmediatamente cuando terminó nuestro noticiero de ayer pero antes de conocer su versión de este tema vamos a recordar qué fue lo que dijo el gobernador provincial Alfredo Nebreda cuando le preguntamos por las indemnizaciones que habría pagado el mall a los empresarios de la caleta. Esta es su respuesta. Bueno yo no quisiera entrar en el detalle de indemnizaciones como ustedes bien han señalado, no es cierto, esta es una relación entre privados no me parece a mí prudente señalarlo, sin perjuicio que existen antecedentes al respecto que constan, no es cierto, entre los involucrados que esperamos sea tema de ellos, no es cierto, manifestar cuál es el detalle de esta realidad. ¿Usted se siente un poquito estafado gobernador cuando usted va a dar la cara por la gente de San Antonio y se encuentra ya con que han recibido millonarias de indemnizaciones? Sin duda a uno lo que le puede preocupar como autoridad es que uno va representando las inquietudes de la provincia y se encuentra con realidades un poco distintas a lo mejor de la información que uno contaba pero es la realidad de estos procesos y es aquella la labor que uno tiene que hacer de buscar toda la información y poder generar las bases de acuerdo entre los actores independiente del contexto que esto suceda. Las declaraciones del gobernador provincial Alfredo Nebreda ya lo habíamos anticipado en el estudio de Cable Noticias Ana Olave, vocera de los dueños de restaurantes de la caleta. Ana, bienvenida, gracias por aceptar la invitación, tuvimos la posibilidad de conversar anoche, hasta bien tarde y hoy me imagino que la preocupación ha sido esto que se supo. La empresa a través de una escritura pública ha hecho el efectivo de pago, un pago inicial de 8 millones de pesos y queda un saldo de 10 millones de pesos para gente que dice ser representante de los comerciantes de la caleta. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, en relación a eso, te puedo decir que nosotros como dueños de restaurantes no hemos tenido, digamos, indemnización alguna. En el programa de ayer, el 21 de ayer, se plantearon dos cosas. Una fue la millonaria indemnización recibida por los dueños de restaurantes como compensación a los perjuicios económicos derivados de la construcción del megaproyecto. Y lo que a mí me tocó más profundamente es cuando se me dijo ya que nosotros habíamos utilizado a los trabajadores, digamos, para incitarlos a manifestarse por la solución a los problemas, digamos, que supuestamente ya estarían compensados. ¿Ya? Bueno, lo dice, para aclarar también lo dice el propio gobernador provincial cuando dice que viaja a Santiago en representación de los empresarios, en representación de los garzones, en representación de los trabajadores y se entera ya con que la empresa tiene una escritura pública donde ha negociado indemnización con los comerciantes. Lo dice ahí donde está usted sentada, el gobernador dijo que se sintió estafado. En primer lugar, yo nunca escuché al gobernador decir que era el dueño de restaurantes. ¿Ya? Nunca escuché decir al gobernador que era el dueño de restaurantes. Y nosotros como organización, tenemos una organización, ¿no es cierto?, a la cual estamos afiliados que es el Centro Social Cultural Pacheco Altamirano, que representa, digamos, nuestra postura, ¿ya? Y a lo cual le entregamos el mandato, digamos, para que presentara nuestra posición ante las dueñas del megaproyecto Mall Casino, ya en ese entonces, que hace bastante tiempo atrás, de los resultados, digamos, de la gestión de este Centro Social y Cultural, dirigido por don Jorge Verdugo y don Jaime Bravo, que son... A ver, no le entiendo lo que me está diciendo, Ana. Quiero que me diga súper claro. ¿Han recibido o no han recibido plata los dueños de restaurantes de La Caleta? No los que yo represento. ¿Usted está dispuesta a asegurar que ante las cámaras, ante la gente de San Antonio, que el mall, casino, no ha pagado indemnizaciones a los dueños de restaurantes de La Caleta? ¿Me lo puede asegurar? Mira, yo te puedo asegurar... Contésteme, ¿me lo puede asegurar? Mira, la conversación se está yendo hacia un lado en el cual tú quieres dirigirla. No, 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 yo quiero que usted me conteste claramente. Usted está dispuesta a asegurar. Déjeme terminar la pregunta y voy a tener tiempo de contestar. Yo te aseguro, yo te aseguro que yo, Ana María Olave González, más los que están conmigo, que son alrededor de cinco, no hemos recibido... ¿Cinco? ¿Siete? ¿Siete dueños de restaurantes? ¿De cuántos? ¿Ah? ¿Siete de once? Siete de once. Ya no hemos recibido ningún tipo, ningún tipo, nosotros no hemos recibido ningún tipo de indemnización. Siete de once. Como agrupación de dueños de restaurantes. Si hay alguno, alguno que se haya, digamos, en forma personal, personal haya hecho alguna gestión, yo no respondo por él. Yo respondo por mí y por la gente. Entonces usted me está diciendo, para que le quede claro a nuestros televidentes, que hay cerca de once dueños de restaurantes en el sector de la Caleta. No cerca, son nueve. Ya, son once dueños de restaurantes en el sector de la Caleta, que usted representa siete. Que los siete que usted representa no han recibido indemnización. No, no es que yo represente siete. Lo que pasa es que los votos no se han querido incorporar al movimiento. ¿Por qué razón? No lo sé. ¿Habrá no recibido pagos indemnizaciones? Eso tendrán que responderlo a ellos. Yo respondo por mí. Entonces, ¿sí es probable que el MOL haya pagado indemnizaciones y que usted no sepa? Mira, yo te dije desde el principio, desde que yo llegué, que yo traté de obtener información respecto, digamos, de esa escritura pública. Ya fui a la constructora y llamé a todos los teléfonos que se me dieron para contactarme, para que se me diera información de dónde está esa escritura pública, para sacar la información y no resistí ninguna, ninguna, ninguna información. Por lo tanto, ¿ya? Yo no puedo actuar en forma irresponsable y decir, oye, no hay ninguno, ¿ya? De nosotros, de los que estamos con el movimiento. Usted nombró dos personas acá, Jorge Verdugo y Jaime Bravo. ¿Quiénes son ellos? Jorge Verdugo y Jaime Bravo. Ellos son, o fueron, porque ya no son. Ya el presidente, don Jorge Verdugo es el presidente del Centro Cultural Pacheco Altamirano, a los cuales nosotros estamos asociados como dueños de restaurantes. Y ya no son ellos. ¿Y es probable que ellos se hayan arrogado la representación de ustedes y hayan negociado por su cuenta? ¿Es probable eso? Eso solamente usted lo podría responder él. O él. Pero usted no representa un grupo de gente de restaurante de La Caleta, porque aquí me parece, me he atrapado con un problema mucho más complicado, porque parece que ni siquiera han sido capaces de organizarse. No, 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 discúlpame, discúlpame, yo no puedo responder por tercero, ¿ya? Como tú comprenderás, digamos, yo te dije. Pero son, Ana, son siete de doce. Mira, no están contemplados, te lo digo, ¿ya? Tres dueños de restaurantes, ¿ya? Que son el señor del Dorado, el señor del Rincón Marino, ¿ya? Que a última hora, digamos, se incorporó, ¿ya? Y el señor Don Juan, digamos, que pertenece al restaurante Juanito, ¿ya? No están incorporados, digamos, dentro de lo que es el grupo de dueños de restaurantes a los cuales yo de alguna manera represento, ¿ya? Yo estoy hablando por el resto de los dueños. Ya, entonces claramente hay que decir... En forma privada, mira, escúchame, si ellos en forma privada hicieron algo, a mí no me consta. Yo no puedo decir eso. Pero la culpa en ese caso es de ellos que tienen una organización paralela o que no tienen ninguna y que, tal vez, no lo sé, han recibido dinero o de ustedes que no son capaces de plantarse como una organización y de hacer esto. No lo sé, no lo sé. Porque usted me dice que ellos eran sus representantes, que ahora no son... No, yo lo he dicho. Me acaba de decir que el señor Verdugo y el señor Bravo eran representantes del Centro Social y Cultural Pacheco Altamirano y que ahora ya no lo son. Entonces, ¿cómo se ha manejado esto? ¿Por qué no se lo aclara a la gente? Porque yo creo que aquí hay mucha confusión. Se lo pido, por favor. ¿Puede aclarar lo que está pasando? No, sí. Siempre y cuando tú no me interrumpas, fantástico. Mire, tiene el tiempo, tiene el tiempo. Ya. Mira, primero que nada, ya nosotros, los dueños del restaurante, en conjunto, ¿ya? Con otras fuerzas, digamos, en la caleta, constituimos una sociedad, ya, un centro social y cultural, Pacheco Altamirano es su nombre, ¿ya? Ellos nos representaban en aquella época. Cuando usted dice en aquella época, ¿a cuánto tiempo? Estamos hablando antes de que empezara la construcción del mall. Antes de la construcción. O sea, hace menos de un año. Hace más de tres años que constituimos esa sociedad. Ya. 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 Se eligió a don Jorge Verdugo como presidente y a don Jaime Verdugo. Cuando nació esta problemática, nosotros les encargamos. ¿Desde cuándo ellos no representan a esta asociación? ¿Desde cuándo? Desde que cumplió su mandato, pues hace dos años. ¿Hace dos años? Dos años. Y ustedes renovaron la directiva. Hace un año. Un año. Y ustedes renovaron esta directiva, ahora hay otros representantes. Yo entiendo, o sea, si ustedes no entienden el problema, yo creo que menos lo va a entender la gente. Nosotros quedamos aquí intermediarios. Una vez. Yo creo que no se puede, digamos, hacer... ¿Cómo te explico? A ver. Yo quiero que seamos respetuosos de la forma de exponer... ¿Han sido respetuosos los garzones cuando ayer resultó un auto totalmente destruido por una protesta que generaron? ¿Eso es respeto? No, no es respeto. ¿Ya? No es respeto. Pero, atendiendo a eso, ¿ya? Yo te puedo decir... ¿Han sido respetuosos los empresarios de la caleta que han negociado con el casino sigilosamente? ¿Han sido respetuosos? Porque usted todavía no es capaz de contestarme si han recibido o no han recibido plata y si puede usted garantizar que nadie haya recibido. No, yo no te puedo garantizar que nadie haya recibido. Yo te estoy diciendo que las personas que yo represento no hemos recibido ningún tipo de indemnización. Si hay personas a las cuales, digamos, yo no represento, ya te he dicho cuáles son. ¿Ya? Son tres. Si ellos están involucrados en algo de esa naturaleza, yo no lo sé. No lo sé. ¿Y no sería tarea de ustedes también, como trabajadores del sector, como comerciantes, como inversionistas, como gente que da empleo en la caleta, exigir que esta gente dé una respuesta? ¿Por qué no le parece que se debilita bastante su movimiento, las demandas que ustedes están llevando adelante cuando conocemos hechos de esta naturaleza? Tenemos un minuto y medio para terminar. ¿Para terminar? Ya. Claro, me gustaría dedicar el noticiero solo a esto, pero también hay otras cosas que tratar. Ayer hablamos diez minutos de esto y desde el nuevo de enero en adelante hemos venido hablando casi todas las semanas de este tema. Mira, en concreto. Yo te digo, a los niños de enero en adelante yo represento, ¿ya? Que no incluye al señor, ¿ya? Jorge Verdugo, ¿ya? Don Jaime Bravo y Juana Zócar, no los incluye, ¿ya? No hemos recibido ningún tipo de indemnización millonaria, ¿ya? Como compensación, digamos, a los perjuicios económicos derivados, digamos, de la construcción del megaproyecto Molcasino. Muy breve. ¿Van a seguir adelante ustedes con las movilizaciones? Segundo, quisiera hacer un alcance, ¿ya? Le pido que me conteste la pregunta porque se nos acaba el tiempo, Ana. Mira, la verdad es que nosotros no hemos recibido ningún tipo, ningún tipo, y entiéndanos, de millonaria indemnización, como usted dijo, ¿ya? Ni tampoco había una utilización de... ¿Eso es mentira? ¿Usted está dispuesto a decir, a afirmar aquí que eso es una mentira que se haya pagado plata? ¿Está dispuesto a usted decir, es mentira que se pagó plata? Mire, si se pagó plata o no plata, yo estoy diciendo que a nosotros no nos pagaron plata. Pero usted no representa a todo el sector. Obviamente le estoy diciendo exactamente a quien yo represento, ¿ya? A los que no represento ya se lo he dicho, creo que he sido bastante clara. Yo no puedo responder por las otras personas, ¿ya? ¿Estamos claros? Ahora, hablando en relación al movimiento y a los perjuicios que usted dice que se cometieron, ¿ya? Y también alude, digamos, a que los trabajadores fueron utilizados en consideración. A ver, ¿pero no le parece que hay una utilización del movimiento también cuando nos enteramos esta semana que se están pagando indemnizaciones? Creo que usted ya me contestó. No a nosotros, no a nosotros, señor. Por lo menos la gente que usted está presentando. No a nosotros, no, no, no a nosotros. Discúlpenme. No a nosotros, ¿ya? Aquí yo estoy bien clara. Yo represento a un grupo, a un grupo, ¿ya? De dueños de restaurantes que no incluye a las tres personas que ya le indiqué. Nos vamos a morir con el misterio, entonces. Ya. No, señor. No, señor. ¿Nos vamos a morir con el misterio? Bueno, mire, nuestra verdad y a los que yo represento, ya, no hemos recibido ningún tipo de compensación. Hemos sufrido, caballero, un largo invierno, un largo invierno que nos ha dejado un profundo forado económico, tanto a dueños como a trabajadores. Y lo que se debe venir es aún más catastrófico. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana. Ana Olave, en la presentación, hoy día queda mucho más claro, de un sector de los comerciantes de la Caleta, no a todos. Aquí hay un dejo de desorganización también que es evidente. Hay gente que en algún momento representaba al sector, que ahora ya no. Lo ha dejado claro Ana aquí también. Y, insisto, parece que nos vamos a tener que morir esperando. Muchas gracias por venir. Mira, ¿se terminó? No, no, si usted quiere decir algo más lo puede decir. ¿Qué? Muchas gracias por venir. Ana Olave, representante de los comerciantes de la Caleta.